¿Qué es la última ponencia de la mañana? Quien es doctora en Bellas Artes y artista, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense en el Departamento de Dibujo y Grabado y una investigadora, una especialista en estampa contemporánea y específicamente en la labor realizada por Grupo 15. En su ponencia, ella nos presentará Grupo 15, punto de inflexión en la gráfica contemporánea madrileña, lo que permitirá que ella desgrane no solo la importancia que Grupo 15 tuvo en su actividad entre los años 70, 71 y 85, sino cómo eso ha condicionado después lo que hoy por hoy entendemos por gráfica y la relación que tenemos con ella, con las estampas que más de un centenar de artistas produjeron bajo el amparo de Grupo 15 y lo que eso significó como revitalización en cuanto a mercado, en cuanto a investigación plástica, en cuanto a conexión con un panorama internacional que quedaba un poquito lejos en aquella época para los artistas españoles. Sin más, presento a Mónica. Gracias por estar aquí y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar mi ponencia, quisiera agradecer al Instituto de Patrimonio Cultural de España y especialmente a Margarita González y a Ana Ros por la organización de este seminario y por invitarme a participar en él. También agradezco a todos los asistentes su presencia y también tengo que decir que para mí es un placer estar en esta mesa con personas tan relevantes en el mundo de la gráfica como Paco, Francisco Marín, Felipe Jerez y Juan Carrete. Y espero poder aportar algunas ideas que os ayuden a comprender, pero sobre todo a disfrutar con todo el universo que realmente rodea la estampa. Este seminario propone un acercamiento a la tipología de la estampa para su identificación, conservación y restauración. Y para alcanzar dicho objetivo es necesario abordar este estudio, yo creo, desde dos ámbitos. Por un lado es esencial conocer las técnicas, los procedimientos empleados en la ejecución y la estampación de un grabado y por otro, pero no menos importante, saber el contexto en el que se ha generado. Para poder hablar de este segundo ámbito que subyace a cada estampa, me voy a apoyar en el proyecto que se llevó a cabo en Madrid durante los años 70 en torno al grabado con el nombre de Grupo 15. Como probablemente muchos sepan, Grupo 15 fue un taller, editora y galería ubicada en la madrileña calle Fortuny y que estuvo activo entre 1971 y 1985. Fue un lugar de encuentro en torno al grabado en el que se desarrollaron propuestas pioneras y se alcanzaron grandes logros en la edición y la difusión de la obra gráfica en una época y en un lugar en el que pocas personas conocían y apreciaban el valor de la estampa. Es muy probable que este desconocimiento fuera consecuencia del escaso volumen de obra gráfica que se editaba en aquellos años 60, además de esa idea que se tenía del grabado como un arte menor en relación a otras disciplinas artísticas como eran la pintura o la escultura. Podríamos decir que uno de los principales problemas era la falta de talleres en los que los pintores y escultores pudieran abordar proyectos de grabado con la ayuda de técnicos cualificados y con los medios y materiales adecuados. Esa es la razón por la que Grupo 15 significó un punto de inflexión en la gráfica contemporánea madrileña. Su gran aportación fue crear un espacio con la infraestructura necesaria para que artistas que estaban trabajando en otras disciplinas, principalmente la pintura o la escultura, y que en su mayoría nunca habían grabado, pudieran expresarse mediante la litografía, el grabado calcográfico y la serigrafía, asesorados por excelentes técnicos. En estas dos fotografías de la diapositiva pueden verse algunas de las personas que trabajaron durante los primeros años. Importantes artistas como José Hernández, Francisco Peinado, Alfredo Alcaín, junto a los técnicos del taller en ese momento, que eran Manuel Repila y Asís, de los que luego hablaré un poco, y el poeta Ángel González. Y en la fotografía de la izquierda se puede ver a José Ayllón y María Corral, que fueron los directores artísticos de Grupo 15, enseñando una estampa del artista Antonio Lorenzo. El nombre de Grupo 15 respondió al número de socios integrantes de la sociedad. Todos ellos eran personas vinculadas de alguna manera al mundo del arte, con ganas de participar activamente en el ámbito cultural e impulsar con su proyecto, el grabado, en un momento de apertura ideológica propiciada por el contacto con el exterior. Fue un periodo importante de cambios sociales, políticos y culturales, en el que muchos artistas estaban buscando nuevas formas de expresión e incorporar nuevos lenguajes y posibilidades a su trabajo. De entre los 15 socios había ingenieros, arquitectos, como Fernando Higueras, que es el arquitecto que proyectó el edificio en el que ahora mismo nos encontramos, la galerista Juana Mordó y, en general, personas a las que les unía una amistad e intereses comunes. María Corral, accionista mayoritaria y consejera delegada de la sociedad, solía decir, cuando le preguntaban por la formación de Grupo 15, que inicialmente valoraron la posibilidad de abrir una galería de obra gráfica, pero que pronto se dieron cuenta de que con unas pocas exposiciones habrían terminado de mostrar toda la obra que se estaba editando en esos momentos en España. Por eso era una buena ocasión para unirse a lo que estaban ya iniciando algunas galerías como Juana Mordó, Edurne, Sen, Vandrés, Egam o Seiker, pero incorporando a la parte de edición y promoción de la obra gráfica un lugar en el que los artistas pudieran aprender y trabajar. Tres de los quince socios desempeñaron cargos importantes desde el inicio. José Aillon y María Corral se encargaron de la dirección artística y el grabador griego Dimitri Papageorgiu, también era socio, asumió la dirección del taller de grabado y estampación. El crítico y teórico José Aillon ya tenía una reconocida trayectoria en el mundo del arte que se remontaba al año 48 junto al grupo Pórtico de Zaragoza y además fue el teórico del grupo El Paso. Su relación con la galerista Juana Mordó y con Dimitri hicieron de él una persona esencial en la creación de las bases de la sociedad, la puesta en marcha del proyecto y sobre todo la incorporación de numerosos artistas de entre los que cabe destacar Antonio Saura, que aparece en la imagen, Manolo Millares, Carmen Lafón o Lucio Muñoz, con el que también aparece en la fotografía. Se encargó también de la redacción y selección de los textos para las carpetas, para los catálogos de las exposiciones, interviniendo muy activamente en la vida del taller y fomentando que el grupo 15 se constituyera como un lugar de encuentro para personas interesadas por el arte y la cultura. Junto a José Aillon estuvo María Corral, que también vemos en la imagen. Se encargaba sobre todo de la organización de las exposiciones, de la gestión con otros talleres y editoras para la comercialización de la obra y la participación en ferias y bienales. Si bien es verdad que cuando entró a formar parte del grupo 15, María no tenía experiencia en la gestión artística, estos primeros años le cualificaron para posteriormente desempeñar altos cargos de responsabilidad en la gestión del arte y comisariado. De entre esa larga trayectoria profesional, tan solo nombrar como ejemplo la dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía entre 1991 y 1994 o la codirección de la 51 Bienal de Venecia en 2005 e innumerables trabajos de comisariado dentro y fuera de España en una actividad que se continúa en la actualidad. Grupo 15 contó también con la participación de Carmen Jiménez, que se incorporó como socia accionista dos años más tarde, en 1973. En ese momento ya contaba, Carmen sí que contaba con una excelente formación artística y unida a su dominio de varios idiomas, facilitaron una colaboración activa y creciente desde el inicio. Su trabajo consistió sobre todo en la promoción y difusión de la obra, así como la organización de las exposiciones, de artistas de la propia galería y además de artistas extranjeros. Gracias a su trabajo junto a María, en ferias como la FIAC de París, Arte Fiera de Bolonia o Basilea, algunas de las ediciones de Grupo 15 tuvieron gran visibilidad fuera de España. Estas participaciones, que ahora nos parecen algo habitual para una galería, en aquellos años significaron una proeza que propició el contacto con otros talleres y galerías, sobre todo inglesas y norteamericanas, que tuvieron como consecuencia la exhibición de la obra gráfica de importantes artistas extranjeros en la propia galería de Grupo 15, como Jim Dine, Arakawa, David Hockney o Frank Estela. Al igual que sucedió con María Corral, la experiencia que adquirió durante esos años le facilitó organizar numerosas exposiciones desde la dirección del Centro Nacional de Exposiciones, cuando dejó Grupo 15, o más tarde desempeñar el cargo de conservadora jefe de arte del siglo XX en los museos Guggenheim, siendo su último comisariado, la exposición de Alberto Giacometti, que recientemente se ha inaugurado en el Museo del Prado. Fruto de su trabajo, para cerrar este apartado, tan solo nos queda destacar la aportación al proyecto de la emblemática galerista Juana Mordó, que vemos en la diapositiva, entre los artistas Lucio Muñoz, Rafael Canogar, y también tiene al lado a José Aillón. Fruto de su trabajo en la Galería Biosca, primero y después en su propia galería, en la calle Villanueva, estaba en contacto con un gran número de artistas, escritores e intelectuales destacados del momento, lo que favoreció su colaboración en diversos proyectos, como la coedición de la carpeta El color en la poesía, de José Guerrero en el año 75, y la participación de numerosos artistas de su galería en las ediciones de Grupo 15, como vamos a ver ahora. Bueno, hasta este punto tenemos unos socios capitalistas, los responsables de la gestión, pero cabe preguntarse cuántos artistas grababan en aquellos años 70. Era el momento de buscar técnicos y materiales, establecer vínculos comerciales con otras galerías, y sobre todo había que contactar con artistas que quisieran aceptar el reto de experimentar con el grabado. Pero antes de continuar, creo que es bueno mirar hacia atrás para recordar cuál es la situación del grabado en los años anteriores. Encontramos algunas iniciativas importantes, como la primera agrupación de artistas grabadores, autodenominada Los 24, los Salones Nacionales de Grabado, Los Libros de Bibliófilo, y una iniciativa privada muy interesante que durante los años 50 se desarrolló en Barcelona y posteriormente en Madrid, denominada La Rosa Vera. La Rosa Vera fue una iniciativa privada catalana llevada a cabo por el coleccionista Víctor María d'Humbert y el pintor-grabador Jaume Plath. Entre sus principales objetivos estaban fomentar el coleccionismo y acercar la técnica a los artistas, en un planteamiento muy similar al que años después tuvo Grupo XV. Es interesante recordar que La Rosa Vera realizó dos series en Madrid bajo el título Los artistas grabadores con la colaboración de la galerista Juana Mordó. Ella se encargó de buscar a los artistas, a los escritores y a los suscriptores y gracias a este proyecto entró en contacto con personas que después formarían parte de Grupo XV, como fue el caso de Dimitri Papageortiu, que acá ya hemos nombrado, al que encargó uno de los grabados para la segunda carpeta. Y otro proyecto de aquellos años fue Estampa Popular, que con un marcado carácter social, crítico y político, supuso un acercamiento muy importante a lo que denominamos grabado original. Su mayor logro fue que incorporó ciertas premisas que iban a contribuir a la nueva trayectoria que iba a tomar la gráfica española contemporánea. Se mantuvo durante más de 15 años y participaron artistas de toda España. Pero realmente fue el taller de los parias la iniciativa que más contribuyó al arranque del taller de Grupo XV. El taller de los parias llevaba implícito en su nombre la precariedad en la que se debatió en sus pocos años de existencia. Fue un proyecto promovido por el artista y grabador griego Dimitri Papageortiu y el artista Manuel Alcorlo, que se inició en 1957 en la calle Ilustración de Madrid, con la participación de los pintores Zarco y Fraile. En aquella época no existía en Madrid ningún taller con estas características y aunque en condiciones muy precarias atrajo a artistas como Antonio Saura o Manuel Viola que realizaron allí sus primeros grabados y litografías, asesorados por el grabador griego y estampados por el técnico litógrafo Manuel Repila, que vemos ambos en la fotografía de la diapositiva. Una de las series que se realizaron en el taller fue la carpeta de litografías de Saura, Los curas de abril, que fue editada y comercializada doce años más tarde por Grupo 15. Con la marcha de Manuel Alcorlo a Roma, Dimitri estableció su propio taller en la calle Modesto la Fuente, donde empezó a realizar sus primeras ediciones, como la colección VOG de artistas grabadores, iniciativa que favoreció que artistas que no habían grabado comenzaran a interesarse por la técnica, como José Hernández, Lucio Muñoz o Rafael Canogar, que empezaron en su taller y más tarde, como veremos, continuarían trabajando en Grupo 15. Realmente, la experiencia y los conocimientos de Dimitri derivados de estos primeros proyectos fueron decisivos para la posterior formación y la puesta en marcha del taller, ya no solo por conocer las técnicas de grabado, sino también el haber trabajado con artistas como Saura o Hernández, con los que además mantenía muy buena amistad. Así comenzó a funcionar el taller de Grupo 15. Dimitri se hizo cargo de la edición del taller, equipado con dos tórculos y una prensa litográfica francesa y un espacio para trabajar las planchas. Y con él se fue el litógrafo Manuel Repila, que contaba con una larga experiencia en las artes gráficas y con el que había trabajado desde el año 57 en el taller de los Parias, como hemos visto. y en grabado calcográfico Fai Hussein y Asís fueron las dos personas responsables de la estampación. El espacio disponía también de una oficina donde se organizaba toda la gestión y una zona para la exposición de las obras que se iban editando. Realmente esta zona no era un gran espacio y al principio tan solo se utilizaba para presentar algunas ediciones, pero con el tiempo se dieron cuenta de la importancia de tener una galería propia y empezaron a organizar exposiciones importantes, incluso de artistas extranjeros como la que vemos en la imagen. Es la exposición de Frank Estela, Polar Coordinates, realizada en 1981 coincidiendo con la muestra que el artista organizó en el departamento de estampas del Museo de Arte Moderno de Nueva York y que itineró posteriormente por varios museos de Estados Unidos. Es posible que no fueran del todo conscientes de que estaban incorporando en España por primera vez un modelo de gestión que englobaba al artista, al editor y a los técnicos en un mismo espacio, forma de organización que venían haciendo desde hacía más de 15 años en Estados Unidos. Era así como funcionaban Universal Limit Art Editions de Nueva York, Tamarin Lithography Workshop de Nuevo México o el Taller Gemini de Los Ángeles, lugares ahora emblemáticos en los que estaban trabajando grandes artistas como Jasper Jones, Jim Dine, Frank Stella o Robert Rosenberg. Como vemos en la diapositiva, hay una gran similitud entre las dos fotografías. En la de la izquierda podemos ver cómo el artista inglés David Hockney está dibujando sobre una plancha de aluminio al crítico de arte Henry Henshaler y en la de la derecha cómo el artista chileno hiperrealista Claudio Bravo dibuja un retrato de María Corral sobre una piedra litográfica en el taller de Grupo 15. Creo que lo más importante es confirmar que con el paso del tiempo ha sido este modelo de organización y gestión adoptado por Grupo 15 el que sigue vigente en la actualidad en proyectos tan importantes para la gráfica como el Taller del Prado o Gami Press o Benveniste Contemporary. Es también fundamental insistir en que todo esto supuso una nueva visión del funcionamiento del taller y del papel que el artista debía desempeñar en el proceso de elaboración de las matrices. Si bien es verdad que esta forma de trabajar tuvo su origen en los grandes talleres parisinos como la Courrier o Murlot no era la forma habitual. En la primera mitad del siglo XX en estos talleres se llevaban a cabo complejas litografías en color y grabados ejecutados con gran perfección técnica pero estaban enfocados sobre todo a reproducir dibujos y carteles. fue gracias a artistas como Matisse Braque y luego Picasso que empezaron a trabajar directamente sobre las piedras o las planchas de cobre cuando otros artistas empezaron a considerar las posibilidades de la gráfica y a querer tener también el control del proceso técnico de su creación dando lugar a la litografía artística y a la figura que se ha denominado pintor grabador. Este es el gran cambio. Los artistas están trabajando en el taller como el modo habitual de enfrentarse al grabado experimentando ellos mismos con las técnicas los soportes las tintas los modos de estampación e incorporando a la gráfica sus recursos artísticos en su mayoría previamente desarrollados en el campo de la pintura o de la escultura. Dentro de esta nueva percepción de la gráfica perdón concepción de la gráfica el editor fue asumiendo un papel muy destacado no sólo como responsable en el proceso de edición y comercialización sino también como la persona que incita y apoya a los artistas provocando una participación que de otro modo no se hubiera producido. Todo el mundo recuerda el papel que jugó el marchante coleccionista y editor francés Amruès Bollard que introdujo entre los pintores los talleres y finalmente entre los compradores y coleccionistas un nuevo criterio para comprender y valorar la estampa lejos de la visión tradicional con clara tendencia academicista. Editó gran número de obras de artistas como Picasso Bonnard o Chagall e inició sin duda un cambio que seguirían otros grandes editores como Can Wyler con los artistas cubistas y de vanguardia o Leo Castelli con numerosos artistas norteamericanos. Obviamente no es mi intención comparar a estos grandes marchantes y editores con Grupo 15 pero sí que me gustaría decir que por el número de sus ediciones la calidad técnica de las estampas y sobre todo por la relevancia de los artistas con los que trabajaron fue el proyecto editorial más importante que hubo en España en la década de los años 70. Y no solo fue bueno para los artistas sino también para el público amante del arte ya que potenció el coleccionismo y creó un mercado en torno a la estampa prácticamente inexistente en ese momento. Para poder avalar esta afirmación me gustaría mostrar algunas de las ediciones más destacadas que realizaron. La mayoría eran estampas sueltas pero también hicieron series y carpetas que son sin duda los trabajos más importantes. Durante los años que estuvieron activos pasaron por sus talleres casi un centenar de artistas y realmente no podemos decir que hubiera un criterio concreto respecto al estilo o el tipo de imagen. Si por algo se definió también Grupo 15 fue por la diversidad de los artistas que participaron. Los primeros proyectos fueron de artistas que tenían amistad con José Ayón o Dimitri o eran pintores o escultores que estaban exponiendo en las galerías madrileñas Vandrés y Olas Velasco o Juana Mordó. Por ejemplo en la diapositiva podemos ver la carpeta de Aguafuertes Bacanal de José Hernández al que como hemos visto le unía una gran amistad con Dimitri y con Ayón. Podemos ver también la ficha catálogo que recoge la serie de serigrafías Manipulaciones de Darío Villalba edición que coincidió con la exposición del artista en la galería Vandrés y una de las numerosas estampas que se editaron del escultor Amadeo Gavino que estaba trabajando en aquellos momentos con la galerista Juana Mordó. Ante la imposibilidad de nombrar a todos los artistas que pasaron por los talleres tan solo decir que muchos de ellos como consecuencia de su paso por Grupo 15 han continuado de una manera activa y constante realizando obra gráfica a lo largo de su trayectoria alcanzando un notorio reconocimiento en el ámbito del arte gráfico español contemporáneo como Rafael Canogar Carmen Lafón Lucio Muñoz o Andrés Nagel. Pero realmente tengo que decir que habiendo estudiado en profundidad todo lo que se editó durante los casi 15 años que estuvo activo lo más relevante es sin duda la edición de 18 carpetas realizadas por artistas que en su mayoría ya contaban con una brillante trayectoria en ese momento como Antonio Saura José Guerrero o Fernando Zobel. Estos porfolios se presentaban cuidadosamente encuadernados e incluían textos de escritores o poetas importantes como Mario Vargas Llosa Ángel González o Eduardo Chicharro. Algunas de las carpetas estaban realizadas en madera otras enteladas y la mayoría fabricadas por Jaime y Jorge Blasi en Barcelona o por Amalia Aliaga en encuadernaciones Luna de Madrid. Y en la imagen se puede ver un listado de las 18 carpetas por orden cronológico de las que ahora pasará a comentar alguna de ellas. Empezaré nombrando las tres primeras ópera, glosa y deshidrata porque significaron el inicio de un proyecto ilusionante en el que Repila estampó las seis primeras letografías dibujadas sobre piedra del artista José Hernández que irían acompañadas por dos poemas inéditos de Ángel González. Al tiempo Faij Hussein bajo la supervisión de Dimitri estampaba la carpeta de Aguafuertes Glosa del artista Francisco Peinado con textos de San Juan de la Cruz elegidos por José Aillon. Y finalmente la excepcional carpeta de litografías y aguafuertes de Siderata del artista norteamericano Robert Smith que estaba en ese momento exponiendo en la Galería Bandrés Durante los primeros años Grupo 15 también editó serigrafías como la serie Manipulaciones de Darío Villalba Raporto Sulacua de Fabrizio Plessi o Formas imposibles de José María Iturralde pero su taller solo estaba equipado para la estampación de litografía y grabado calcográfico por lo que tuvo que contar con la colaboración de otros talleres en este caso los talleres valencianos Jiménez Espinosa e Ibero Suiza. No quisiera cansaros con más datos de ediciones pero sí me gustaría enseñar algunas diapositivas que puedan ofrecer una visión de la variedad e importancia de algunas carpetas Una de las que particularmente más me gustan por su belleza y originalidad es Raporto Sulacua de Fabrizio Plessi en la que el artista italiano dibujó sobre un papel milimetrado posibles proyectos para sus instalaciones con agua elemento que desde el año 68 había estado utilizando para instalaciones vídeos películas y performance En la diapositiva puede verse la carpeta entelada en negro que contenía las 12 serigrafías acompañadas por un texto de Antonio Saura y la reproducción de dos de las serigrafías En esta otra diapositiva vemos los aguafuertes de José Hernández junto al frontispicio y colofón de la carpeta que además tiene la característica excepcional de llevar una dedicatoria y la firma manuscrita de Luis Buñuel a los técnicos de Grupo 15 por su espléndido trabajo Como habéis podido comprobar hablar de Grupo 15 es hablar de José Hernández no sólo porque el primer trabajo que se realizó en el taller fue la carpeta de editografías ópera sino porque estuvo siempre fuertemente involucrado con el proyecto Su gran dedicación al grabado le llevó a realizar esta segunda carpeta con cinco poemas del director de cine que se presentó con el título de Bacanal en la que se demostró un maravilloso dominio del dibujo y del aguafuerte todo ello en una edición sumamente cuidada Y la última carpeta que quisiera mostraros es la que probablemente tuvo mayor repercusión de todas las realizadas en el taller y la que seguramente conozcan algunas personas de la sala Homenaje a Chicharro fue un proyecto que se caracterizó por la diversidad temática y técnica En ella participaron once artistas españoles y sus estampas estaban acompañadas por nueve cartas de noche del poeta Eduardo Chicharro Tardó en completarse dos años y su formalización sobria y elegante dio cabida a obras de artistas con formas de trabajar muy distintas casi todos ellos vinculados a la Galería Juana Mordó como Manolo Millares Lucio Muñoz Antonio Saura o Eusebio Sanpere En 1974 podemos decir que el grupo 15 ya había cogido velocidad de crucero y editó tres nuevas carpetas Pantaleón y las visitadoras de Ernesto Deira El color en la poesía de José Guerrero y proyectos para un paisaje de Joan Hernández Pilloan Fue el momento en el que empezaron a participar en ferias internacionales haciendo que sus ediciones tuvieran visibilidad fuera de España además de iniciar fructíferos contactos con importantes talleres como el Gemini o Parasol Press que permitieron que se expusieran en la Galería de Grupo 15 obra de artistas como Jim Dine Charles Oldenburg o Jasper Jones Fueron años en los que el grupo 15 se mantuvo como referente sobre todo por la calidad de las ediciones y por el prestigio de los artistas y también por qué no el nivel de los técnicos y estampadores que estaban trabajando en esos momentos un buen ejemplo del alto nivel de los técnicos son las carpetas de litografías de Guerrero y Pilloan llevadas a cabo por el artista y litógrafo Don Herbert Don Herbert se incorporó al taller en 1974 sustituyendo a Manuel Repila que ya se había retirado contaba con años de experiencia como litógrafo y pintor en Estados Unidos hecho que le capacitó para comprender las necesidades de los artistas y trasladarlas a las piedras litográficas cuando dejó Grupo 15 en 1980 abrió su propio estudio en Madrid y más tarde se trasladó a Artelecu convirtiéndose en un referente indiscutible de la litografía en España de las últimas décadas en la diapositiva podemos verle junto a Antonio Saura en el taller y dos estampas de dos litografías que hizo de Claudio Bravo Don Herbert también fue el responsable de la serie probablemente más importante que editó Grupo 15 junto a la Galería Ateo que incluía 14 litografías del pintor Luis Gordillo y que fue expuesta en 2012 en la Calcografía Nacional tras concederle el Premio Nacional de Arte Gráfico este destacado galardón otorgado a Gordillo por su trayectoria en el campo de la gráfica reconoció el trabajo que había realizado con editores como Antonio Machón Manolo Cuevas o la Galería Estiarte es importante mencionar que estos trabajos fueron hechos en su mayoría en los talleres de los técnicos que Gordillo conoció en Grupo 15 como Don Herbert Oscar Manessi y Dennis Long de los que hablaré ahora si hay un término que puede definir el contenido que he ido desarrollando a lo largo de mi intervención es el de colaboración colaboración entre el editor el artista el técnico y el estampador por eso me gustaría terminar esta charla mencionando el trabajo excepcional que hicieron los encargados de la dirección de taller y los estampadores de Grupo 15 como he mencionado muchos de los artistas que pasaron por el taller nunca habían grabado y aprendieron gracias a Dimitri después con Antonio Lorenzo y en los últimos años con el grabador y artista argentino Oscar Manessi ellos iniciaron orientaron y guiaron a los artistas que fueron descubriendo las posibilidades de las distintas técnicas con el fin de conseguir los mejores resultados en cada estampa y lo que es más importante lograron despertar su interés para que siguieran realizando obra gráfica de manera habitual hecho que ha repercutido de manera inequívoca en el elevado estatus que ostenta el arte gráfico en la actualidad otro concepto inherente en la estampa es el de seriación es decir la realización de un número de estampas iguales que dan lugar a la edición este trabajo lo realizaban normalmente los estampadores y su profesionalidad también influye en la calidad de la estampa en grupo 15 a lo largo de los años se fueron sucediendo los estampadores que se encargaban de todo lo relativo a la manipulación del papel las tintas el prensado y la estampación en su mayoría eran jóvenes estudiantes que compaginaban este trabajo con los estudios en bellas artes aunque pronto algunos de ellos llegaron a destacar por su propio trabajo la experiencia que adquirieron tras su paso por el taller les permitió en unos casos abrir sus propios talleres y realizar sus propias ediciones como le ocurrió a Oscar Manessi a Denis Long o a Niels Bohr Jensen al que vemos en la fotografía en el centro de la imagen que actualmente dirige un taller en Copenhague considerado como uno de los más prestigiosos de toda Europa o desarrollar su propio trabajo como artista como es el caso de Monir o de Ramiro de Duntabeitia con el paso del tiempo podemos decir que el conocimiento adquirido por los técnicos ha favorecido sin duda la apertura de otros talleres editoras y la creación de otros proyectos vinculados a la gráfica que han ayudado a configurar el entramado que define actualmente el panorama gráfico español para concluir quisiera por si hubiera alguien interesado en profundizar un poco más sobre la aportación del grupo 15 decir que editaron varios catálogos de las exposiciones que hicieron en su galería y en otras galerías de España y que se encuentran casi todos en los fondos de la biblioteca del Reino Sofía probablemente donados por la propia María Corral durante el tiempo que estuvo dirigiendo el museo podemos ver algunos de ellos en la diapositiva correspondientes a las primeras exposiciones que organizaron la primera en la galería Iolas Velasco presentando la carpeta ópera de José Hernández la segunda litografías aguafuertes y serigrafías en la galería Hutz de San Sebastián y la tercera en la galería Miquelvi de Bilbao en esta otra diapositiva podemos ver otros tres catálogos esta vez de exposiciones que se celebraron fuera de España y que tuvieron lugar durante los últimos años en los que permaneció activo destacar sobre todo el catálogo que lleva por título Contemporary Spanish Print exposición organizada por Carmen Jiménez y Everett Rice que itineró durante tres años por diversas universidades y museos de Estados Unidos promocionando el grabado español fuera de nuestras fronteras para finalizar quisiera mostraros algunas de las publicaciones resultado de mi estudio sobre la obra gráfica de Grupo 15 y de entre ellas me gustaría destacar el libro publicado el año pasado por la Fundación Museo de Grabado Español Contemporáneo de Marbella donde los que estéis interesados sobre el tema podéis encontrar una extensa documentación ilustrada con más de 500 fotografías además del catálogo razonado de toda la obra completa editada por Grupo 15 en la imagen podéis ver algunas páginas del catálogo razonado que recoge un total de casi 200 estampas de más de 80 artistas acompañados por una ficha técnica detallada junto a su fotografía y en esta última podemos ver que de forma independiente también se incluye en el libro la catalogación de las 18 carpetas y se adjunta en el apartado de apéndices los textos completos de cada una de ellas y con esto concluyo esperando haber transmitido que Grupo 15 fue el resultado del esfuerzo de muchas personas y que todo ese trabajo de años ha contribuido de alguna manera a situar a la gráfica española contemporánea en el lugar en el que se encuentra actualmente muchas gracias y y y Gracias por ver el video.